Hoy hablamos de Francisca de Aculodi, la mujer española que en el siglo 17 se convirtió en empresaria, editora y la primera periodista femenina de la historia de España y muy probablemente de Europa. Se conoce muy poco de la biografía de Francisca, pero sí sabemos que nació en el País Vasco y que su marido Martín de Huarte, antes de morir, la dejó a cargo de la impresora de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa, la imprenta de la que era propietario y que ella regentaría hasta que sus hijos alcanzaron la mayoría de edad y pudieron sucederla. En este contexto, en 1683, Francisca fundó y dirigió una gaceta quincenal llamada Noticias Principales y Verdaderas. El principal objetivo de la revista era traducir al castellano un periódico editado en Bruselas por Pedro de Klein, pero Francisca incorporaba informaciones locales y noticias de la monarquía o de la iglesia que ella misma redactaba. Francisca solo firmó la revista durante dos años, desde 1687 a 1689. Pero a pesar de los prejuicios hacia lo hispano que se habían extendido y el menosprecio hacia lo femenino que imperaba en España en esa época, su publicación llegó a tener éxito y reconocimiento, despertando el recelo masculino y la admiración femenina en los círculos sociales. Varios siglos más tarde, esta mujer donostiarra ha dado nombre a los galardones que se otorgan a los estudiantes del grado en Periodismo de la Universidad del País Vasco, conocidos como Premios Francisca de Aculodi a la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de fin de grado. Francisca es un ejemplo de espíritu emprendedor, de inteligencia, de valentía y de buen hacer. Una mujer que supo reconocer la oportunidad de asumir riesgos, enfrentar retos, perseverar y dejar su huella para incontables generaciones futuras. Gracias por ver el video. Gracias.